Glorias del Deporte, metodólogos y otros trabajadores del INDER en Bayamo colaboran en la producción de alimentos mientras las actividades deportivas están suspendidas como consecuencia del nuevo coronavirus. En la finca del campesino Humberto Labrada de la cooperativa Niceto Pérez es bienvenida la nueva fuerza convocada por la dirección del gobierno en el municipio. Apoyar en la recogida de tomates en la finca esta de aquí. Somos varios profesores que estamos aquí, varios metodólogos. La recogida de tomates ha sido bastante buena, con buena calidad. Creo que con esto se va avanzando bastante y creo que esto es un apoyo grande que estamos dando al organismo al llamado que nos hacen por la parte del gobierno y creo que hasta ahora todo va saliendo bien. Esta fuerza ha dado una ayuda porque el tomate estaba madurando mucho, un pico de cosecha y estaba madurando mucho y no teníamos fuerza casi. Y con esta fuerza nos han recogido en tres días alrededor de 400 cajas de tomates. Los trabajadores del INDER en Granma apoyan en disimiles tareas en medio de la pandemia, unos en la producción de alimentos, otros en centros de aislamiento, aportando lo mejor de sí ante el llamado del país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.